Distintos famosos decían que se suman, uuuh, lo que va a demorar en arrancar en este segundo tiempo, por la intensa humareda, se reporta el hombre que llega desde Cuenca, el Beto Alfaro Moreno, donde la Academia Alfaro Moreno ganó en Cuenca un partido fundamental rumbo a la Serie B, que está mirando a su querido Barcelona. ¿Sabe quién también está mirando a su querido Barcelona? No. Nicola Penti, uno de los más grandes tenistas que ha tenido. Sí, sí. El Ecuador, fanático de Barcelona, hombre fuerte de Digital Plus. Así que para ellos un gran abrazo, un gran saludo. ¿Cómo no? El fútbol une pasiones y une al continente, querido Bambino. Absolutamente. Están diciendo Bruno Ginocho, ¿hay variantes? Si es que podés ver por el humo de las bengalas en Alianza o en Barcelona para el segundo tiempo, Brunito. Bambi, no hay cambios ni en Alianza Lima ni en Barcelona de Ecuador. No se ve nada, no Bruno. El equipo que fue fundado el primero de mayo de 1925 y que en la Liga de Ecuador ha logrado 14 títulos. El último de ellos en el 2012 por Gustavo Costas, que también salió campeón de Perú con Alianza Lima. Es verdad. 2003-2004. Hoy uno de los grandes entrenadores que tiene el continente, sin dudas, Gustavo Costas, debe tener el corazón partido. ¿Dónde está Gustavo? Entre Barcelona y Alianza Lima. ¿Dónde está Gustavo? ¿Está sin trabajo ahora? No está trabajando. No está trabajando. Un abrazo para Gustavo. En Colombia está. Está, perdón, está en Santa Fe. Está dirigiendo a Santa Fe de Bogotá. Sí, señor. Siempre dirigiendo a equipos grandes. El equipo de Omar Pérez. Claro. ¿Se ve algo ahí abajo o es como nosotros tenemos esta percepción desde arriba por tantas bengalas? Es muy difícil observar y si esto persiste se va a demorar el arranque del complemento. Bruno. Sí, vamos a tener que esperar algunos minutos para que se disipe el humo que en este momento está en el estadio Blanque Azul. Quien también dirigió a Alianza Lima años atrás y también lo hizo en el fútbol de Ecuador en el Barcelona fue el profe Insúa. Alianza Lima lo dirigió en el 2005 y en el equipo de Torero 2010-2011. Muchas gracias a la gente que nos escribe saludos muy afectuosos desde todo el continente, particularmente desde Ecuador y desde Perú. Claro, cuando se enfrentan dos gigantes con tanto arraigo popular como en este caso Alianza Lima y Barcelona, hay muchísima gente prendida a la pantalla y escriben, por ejemplo, a su cuenta de Twitter. ¿Cómo es su cuenta de Twitter? Arroba Bambi Pons. ¿Y la suya? Arroba J Buscalia. Muy bien. Sin G, por favor. No, no, yo no le digo con G. No, no, claro que sea. No sé por qué lo confundirán. Va a arrancar el segundo tiempo, todavía no. Gerardo Peruso, el entrenador uruguayo que dirigió a tantos equipos. ¿Estuvo por Alianza Lima? Se me hizo una lagunita. A ver si usted me ayuda, Bruno. Sí, señor. Estuvo, ¿no? Sí, señor. Claro que estuvo en Perú y tuvo un paso exitoso. Lo sacó campeón en el 2006. El último año que el equipo blanque azul ha salido campeón en el fútbol peruano. El patón Bausa en el Sporting Cristal, ¿verdad? ¿O no? Correcto. También estuvo por acá Don Sergio Marcaria. Gárgame, era un número uno, Gárgame. Tremendo. Y posteriormente, en el último proceso mundialista, al mando de la selección peruana de fútbol. Efectivamente. Hoy es Pablo Bengochea, el entrenador. Muy bien. Un abrazo para el zurdo Pablo Bengochea. Ahí me escribe rápidamente Fede Costa, se me dice. El viejo está trabajando en, claro, en Santa Fe. Y luego, en Santa Fe.